Hola amigos de Deportres, ¿Cómo están? Les saluda Jorge Villanueva, me da mucho gusto estar con ustedes, deseándoles un feliz 2024, que este próximo año les traiga todos los éxitos que ustedes buscan, pero sobre todo mucha salud para usted y su familia y mucho amor. Recuerde que lo importante no se puede ver con los ojos, solamente con el corazón. A mis amigos de Deportres, Carlos y Anu Argeme, también les deseo como siempre lo mejor y usted no puede estar en un mejor lugar informado que con ellos en Deportres Feliz 2024. Gracias. Gracias.